Cuatro entradas de evolución, ¿ok? Sigan a Golden Crown, estamos en Golden Crown, ¿no? Hoy estamos en Golden Crown, sigan a Golden Crown, por favor. Esto es Como Tú, mi mes festival de encuentro estatal de liga de freestyle. Quiero a todo el mundo motivado, lo tenemos, prende, por favor. Evolución es el tema, evolución es el tema, aprenderlo, aprenderlo. Venga, aprender el monte, chingado. No, 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 no. Hablen listo de la evolución, estos ya fracasaron en el tema interior. Ustedes no evolucionaron, ahora son a humor. No quiero que se notas de esos novatos, te quieres ganarme, pero se quedan mis zapatos. Claro que sí, solo eres otro novato, te nota que mi amigo todavía sigue siendo chango. Vengo conmigo, vengo porque te mato ya de una vez, en el patrón de evolución. Tengo estilo, no lo ves, si no piensas en el patrón, yo te quito ya el estrés. Evolución, de evolución, soy el genio del mes. ¿Pero qué le la clavó? Tan solo tú la cagaste. La rima que lo tengo, mira que la cicipaste. Porque sabes, que aquí ya te detenga. Yo soy Chotar San, yo soy el rey de la selva. Luché a la jaula, es que no lo sabe. Yo tengo contenido, yo soy el libro tan fácil. ¿Qué entiendes? Ahora que toda la gente dice que no eres mi chango. No hay cola que te pise. Venga, señor amigo, que ahorita al disco lo mato. Lo miro pa' la cara. Es un pinche sapo, porque dice, me cuesta mucho trabajo. Le gasté. Renacuajos. Pero sabes, que tan solo aquí yo lo deslito. Hablaban de la cola, listo estos chamaquitos. Los puntos hay allí, revolucionando con el tiempo. Y ahora la cola, hijo, yo no la necesito. No la necesitas, tú necesitas nivel. Te necesitas más fluidez porque ya no lo puedes hacer. Pero está bien, porque la carima es muy buena. Y qué pasa, mi amigo, hoy hay luna llena. La gente ha llegado y tú no lo sientes. Las personas que están aquí porque vengo a apreciar el monte. Y esta no es verdad. Si yo no me cuento, es insuficiente. Energía, Saiyajin. Porque Oriente está presente. Última. Pero sabes que tan solo lo elimino. Yo cuando yo vengo, sabes que domino el ritmo. Yo evolucioné como un Saiyajin, amigo. Y ahora ya valieron, verga, que domino el ultra instinto. Tiempo, tiempo, fuerte, ruido, que yo no me ha motivado. ¿Esto qué, banda? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Ahora, Toriyama, patrocínalos, porfa. Lo necesitamos. We need the money. Jueces. ¿Ya? O sea, tengo que hacerles tanto pero para darles tiempo, amigos. En tres. El que es de menor desempeño, ¿eh? Menor, menor desempeño. Tres, dos, uno. Mike, un fuerte aplauso para Mike que sale. Fuerte aplauso, bien, bien. Y tenemos un tirote. Tres entradas de cuatro por cuatro. Esto es una revancha, esto es una revancha, güey. De la regional de Aquemarropa que organizó Slam. Un fuerte aplauso para Slam. Muy rifados también ellos. Tres entradas de cuatro por cuatro. Tú terminaste, eras el último que terminaba. Entonces, su temática va a ser ciencia. Digo, ya hablamos de evolución, no hablamos de ciencia. ¿Te parece? ¿Te parece? Prende, ponlo ahí, por favor. No, empezarlo, empezarlo. Tres entradas de cuatro por cuatro. ¿Y esa manita dónde va a estar, o qué? ¿La van a pasar bien, o qué? ¡Muy bien, chicas! ¿Y esa mano, qué? ¡Ah! ¡Ven, esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Qué onda! ¡Ajá, ajá! ¿La vas a motivar, o qué? ¿La vas a roncar, o qué? ¡Talen tres, dos, uno! ¡Préndelo! Sabe de teoría, sabe que tu rima es básica. Cuando vengo, sabe que hay condeno y esto es mágica. Porque sabe que la tuya nunca es mágica. No existe la teoría, sino comienza la práctica. Solamente mis rimas ya vienen y pasan porque vengo a ganar. Mándale este niño rata. Voy a ganar a si está quieta, porque le encanta. Entonces, mi amigo, ¿cómo se está dejando? Pero sabe que este rapero no contesta. Recuerde que toda ciencia a la fomenta. Y se desee, se salta. Me dice, ya está perra. Recuerda que no toda ciencia siempre es correcta. ¡Talen tres, dos, uno! Que venga quemando en el free. Vengo a golpearte unos golpes por Cameralí. Entonces tienes en esta competencia un golpe. ¡Tienes concienso! ¡Tienes concienso! Pero sabe que no tiene realidad. Hablaba de Dalí sobre el gala instrumental. Pero yo de ciencia, aquí te vengo a nombrar. Porque viene la potencia cargada de velocidad. ¡Última! ¡Tienes concienso! ¡Tienes concienso! nosotros estamos de filosofía baldor baldor patrocinado por favor jueces está difícil está yo no soy juez carnal yo no más a lo que jueces muestran al ganador a la cuenta de 321 se va a llevarlo con fuerte aplauso para una réplica a ver otra vez y fuerte aplauso para el chingado